¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? ¿Cómo se ha hecho el encuentro en la Nava? La estación se hizo 6 años después, se abrió en el 1903, porque cuando se hizo la línea y se inauguró el entamiento con el Ruenpe, yo creo que no me acuerdo, se hizo una piadera como a un kilómetro de aquí, solo para pasajeros. Luego se dieron cuenta que hacía falta para la mercancía, y ya se hizo esa estación. Si les doy cuenta, esta estación no se parece a nada, ni a Bebeca, ni a Juelo, siendo pueblos más importantes que este. Son todas de cal y blancas. Esto todo viene de cantería porque esta estación ya se hizo con fondos municipales, parte de ellos son los municipales, que tuvieron que vender cosas comunes para poder pagarlas. Ahí estaban las palancas del cambio de agujas, una faca enorme. Aquí vivía el jefe de estación y ese edificio era el de las mercancías. Para que quede una otra, y ahí está el de las mecanizas. Gracias. Es un perito mañanero, ilumina mi sendero, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Y en mi burrito voy cantando, mi burrito va flotando, en mi burrito voy cantando, mi burrito va flotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Apurate el tiburrito que ya vamos a llevar Apurate el tiburrito vamos a ver a Jesús Con tiburrito cabanero y caminos de veré Con tiburrito cabanero y caminos de veré Sin veré, sin veré, voy camino de veré Sin veré, sin veré, voy camino de veré Jesús querido mañanero ilumina mi sendero Jesús querido mañanero ilumina mi sendero Sin veré, sin veré, voy camino de veré Sin veré, sin veré, voy camino de veré En tiburrito voy cantando tiburrito A trotando mi burrito, voy cantando mi burrito A trotando mi burrito, a trotando Sin veré, sin veré, voy camino de veré Sin veré, sin veré Sin veré, sin veré, voy camino de veré Jesús querido mañanero ilumina mi sendero Y hallaban unos pastores Apatrizando el ganado Cuando un ángel del señor Muy pronto los ha habitado En invierno, en invierno, en tu y los rigor Nace el niño Jesús, nuestro salvador Entre el reino y la paja dormidito está Y los pastornitos le van a adorar En invierno, en invierno, en tu y los rigor Nace el niño Jesús, nuestro salvador Entre el reino y la paja dormidito está Y los pastornitos le van a adorar 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 ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! El pares de la flor Cuando te asoma estaré ¡Súbete! ¡Súbete, súbete! Por esta gargantinina Y el sorprendiente es el gato Que pareces a la reina cuando sale el palacio Que pareces a la reina cuando sale el palacio Cántalo, cántalo, cántalo Canta niña, este es el palacio, cántalo Es cuando te pareces a la reina cuando sale el palacio Canta niña, este es el palacio, cántalo No quieras pa' casarte un novio, muchas verdad Las va a llevar el puente Mi gente no me tiene serrana, mira porque soy pobre Y puede ser algún día serrana, mía, tu amor me sobreré Yo no tengo riqueza serrana, mía, pero te quiero Y valer mi cariño serrana, mía, más que el dinero Una casita blanca, tengo yo en la ribera Y un corazón muy grande serrana, mía, que a ti te quieras Tu corazón muy grande serrana, mía, que a ti te quieras Yo no tengo riqueza serrana, mía, que a ti te quiero Yo no tengo riqueza serrana, mía, que a ti te quiero Yo no tengo riqueza serrana, mía, que a ti te quiero Que no duerma con higiene, que a ti te quiero Que no duerma con otra, que no duerma con otra Que no duerma con otra, morena solo conmigo A la Virgen del Carmen lo ha concedido Y la Virgen del Carmen lo ha concedido Un maldor y borracho, un maldor y borracho Mador y borracho, morena y bebé, no me borra la vida que vengo de morrer, morena. Mador y borracho, morena y bebé, no me borra la vida que vengo de morrer, morena y bebé, no me borra la vida que vengo de morrer. Mador y borracho, morena y bebé, no me borra la vida que vengo de morrer, morena y bebé, no me borra la vida que vengo de morrer, morena y bebé, no me borra la vida que vengo de morrer, morena y bebé, no me borra la vida que vengo de morrer, morena y bebé, no me borra la vida que vengo de morrer, morena y bebé, no me borra la vida que vengo de morrer, morena y bebé. Bueno, con la molinera, olé, 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 no me importa su trabajo, de ver, no de morir, morirá. Voy al molino, a la luz del cigarro, voy al molino, si el cigarro se apaga, si el cigarro se apaga, morirá. Voy al molino, a la Virgen del Carmen tres cosas pido, a la Virgen del Carmen tres cosas pido, la salud y el dinero, la salud y el dinero, la salud y el dinero, morirá, no hay un buen marido. Que no fume tabaco ni beba vino, que no fume tabaco ni beba vino, que no duerma con otra, que no duerma con otra, que no duerma con otra, morena solo conmigo. Voy al molino, a la Virgen del Carmen tres cosas pido, a la Virgen del Carmen tres cosas pido. Voy al molino, a la Virgen del Carmen tres cosas pido, a la Virgen del Carmen tres cosas pido.